Hoy te cuento sobre la Casa Curuchet. Si hablamos de obras maestras, obviamente no podíamos dejar de venir a la casa que tengo detrás mío, diseñada en el año 48 por uno de los grandes referentes de la arquitectura del siglo XX, Le Corbusier. Ubicada en calle 53, entre 1 y 2, esta casa fue encargada por Pedro Domingo, obviamente Curuchet, quien además de estudiar medicina en nuestra ciudad, más adelante se quiso instalar, claro, en una casa bastante particular. Ah, esta es la sala de espera del consultorio. Me están llamando. Porque claro, esta no solo era la casa donde vivía con su familia, sino que además tenía su propio consultorio donde atendía a todos sus pacientes. Este árbol que estamos viendo acá se planta, o mejor dicho, lo planta la familia una vez construida la casa, obviamente por recomendación de Le Corbusier. Uno de los pedidos de esta obra era lograr relacionar el interior con el exterior. Logrando que la luz natural y las vistas a la plaza se vean desde cualquier parte de la casa. Che, ¿esta no es la ventana de la película? No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. En realidad, el vecino de Arlado es el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, quien actualmente administra esta casa y la abre como museo para que ustedes puedan venir a visitarla, con reserva previa a través de sus redes sociales. Junto a 16 obras de Le Corbusier, esta casa en 2016 fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Gracias. Gracias.